Vamos a Tuxon.com, por tus vacaciones, vamos a Tuxon.com Bien, pues estamos nuevamente aquí en Tuxon, Hilario, amigos de Megacanal Sonora, pues una vez más y con Jessica Borchar, nuestra experta de Tuxon, de Vamos a Tuxon, quien nos va a invitar y sobre todo nos va a explicar la importancia. Todos conocemos los malls de Tuxon, qué bueno, me da muchísimo gusto. Todos vamos al Tuxon Mall, todos vamos al Park Place, todos vamos a La Encantada, pero hay algo realmente que vale la pena conocer y que es el centro, esta parte del centro de Tuxon, donde se van a sorprender lo que hay. Jessica, muchas gracias por traernos a tu casa. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Es muy importante que cuando vengan a Tuxon también busquen hacer algo que les cambie la rutina y eso puede ser venir al centro de Tuxon, está remodelado, se hizo una inversión de más de 500 millones de dólares en los últimos tres años, hay un nuevo tranvía, hay más de 38 restaurantes nuevos, 12 bares y antros y hay también alrededor de unas 23 tiendas de ropa, de zapatos y de otros artículos. Entonces ya hay muchas nuevas cosas que hacer, aparte de ir al centro comercial, también tenemos teatros, está Rialto y está el Fox Theater y puedes encontrar muchas maneras de divertirte, tanto los adultos como los jóvenes y como los niños aquí en el centro de Tuxon. Jessica, muchas veces hay jóvenes allá en Hermosillo, en Obregón, en todo Sonora, que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy porque no hay nada que hacer, nada más van a las compras. Pero vemos que, digo, hay antros, hay restaurantes, hay lugares muy especializados para los chavos. Así es, para los jóvenes está, por ejemplo, aquí en la esquina en Congress y la calle 5, Fifth Avenue, está Playground. Playground es un bar que después de las 12, 1 de la mañana se hace antro. Tiene muy buena música, tiene bebidas diferentes, tiene muchas promociones. Y, por ejemplo, ya si quieren ir a cenar, también tenemos aquí el restaurante The Hub, que hace alitas muy ricas, hamburguesas, tiene más de 60 tipos de helados diferentes. Entonces tú agarras tu nieve de cualquier sabor que tú quieras y aquí la hacen. Está muy, muy rico. Bueno, pues no hay más que decir. Creo que vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a ir viendo esos lugares que Jessica nos invita y que están aquí en Tucson, donde usted viene muy seguido, pero no siempre se detiene a pasar un rato. Es un lugar de veras que se lo recomendamos ampliamente para la familia, un lugar para los amigos, un lugar diferente, un lugar donde, créame, se va a sentir muy bien en Tucson. Vamos a Tucson.com Por tus vacaciones Vamos a Tucson.com Vamos a Tucson.com